Conmemoramos el 86 aniversario del natalicio de nuestro comandante en jefe, Carlos Fonseca Amador, padre de la Revolución Popular Sandinista. Carlos Fonseca es la más alta expresión de ese capital moral que tiene el Frente Sandinista. Las cualidades de Carlos son la guía para las acciones y comportamientos de los militantes del Frente Sandinista. Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren. El legado del padre de la Revolución sigue firme entre la militancia sandinista. Seguimos avanzando, coherentes, firmes en caminos de paz y derechos. Carlos, seguimos venciendo. Donde quiera que esté el nicaragüense puede cumplir con el deber de forjar un destino libre para la patria. El amanecer.